Continuamos amigos en Desayunos Informales, 8.52 de la mañana, 7 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Les decía antes de la pausa, vamos a abordar nuevamente el tema del proyecto Neptuno y las cuestiones que están en la vuelta y sobre todo los cuestionamientos que existen entre los trabajadores. Nico, adelante. Sí, porque el Poder Ejecutivo se apresta a definir la estructura financiera que le va a dar al proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una nueva toma de agua y una planta potabilizadora a instalarse sobre el río de la Plata, en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. El proyecto técnico fue aprobado por el directorio de OCE, que está a la espera de la resolución del presidente de la República. Ayer lunes, el PITCNT anunció su rechazo al proyecto y lo incluirá en la plataforma de reivindicaciones del paro previsto para el 7 de julio. Vamos a conocer un poco más acerca de este tema y por eso recibimos a Ramón Parra, que es secretario general de la Federación de Funcionarios de OCE. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por recibirnos. Un placer. Bueno, Parra, ¿por qué se oponen a este proyecto o por lo menos cómo está pensado este proyecto? Bueno, la Federación de Funcionarios de OCE, el momento que se enteró de este proyecto y el primero de abril se aprueba por parte del directorio y cuando entramos a ver, nosotros siempre decíamos que era necesario una nueva planta o una nueva toma para ayudar lo que es la principal planta que tenemos del Uruguay, que es Aguas Corrientes, donde abastece el 60% del agua de la zona metropolitana, estamos hablando cerca de 2 millones de personas. Como está el río Santa Lucía, nosotros decíamos, es necesario una nueva toma porque si llega a pasar algún episodio medio grande, donde Aguas Corrientes no pueda potabilizar el agua, Montevideo y toda la zona metropolitana corría cierto riesgo de quedar sin agua. Gracias a Dios hasta el día de hoy no ha sucedido, pero estaba dentro de las posibilidades. De hecho, el presidente de OCE dice que en los últimos tiempos ha habido episodios donde no estuvo en riesgo concreto, pero se estuvo cerca al llegar a ese punto. Exacto, digo, y OCE como organismo y como trabajadores hemos dado el 150% para que eso no suceda. Entonces nosotros decíamos que era necesario una nueva planta, una nueva toma. Cuando nos enteramos de este proyecto dijimos, bueno, vamos a ver de qué se trata. Cuando vemos que tanto el directorio como el gobierno, de las cinco opciones que tiene, se inclina por la peor, ¿cuál es la que decimos nosotros es la peor? Es la que es inconstitucional, ¿por qué? Porque viola el artículo 47 de la Constitución donde en el 2004 votamos que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, esencial para la vida y tiene que estar prestado por personas jurídicas estatales. La única persona jurídica estatal que recién le comentaba, este año estamos cumpliendo 70 años en el organismo de OCE, somos los únicos capacitados a nivel del país para potabilizar el agua. Entonces no entendemos cómo se puede envolcar hacia una empresa donde se le dé todo el monopolio, desde la extracción de agua en el río de La Plata, en el balneario de Arasatí, la construcción de una planta, que está bien, que tiene que hacerse, la construcción de una tubería directamente a Montevideo, porque si estamos hablando que era para ayudar a la planta a aguas corrientes, lo normal y lo que hubiésemos pensado todo el mundo es, hago una tubería hacia aguas corrientes, hago un embalse o de repente mantengo la línea cerrada hasta que aguas corrientes pueda precisar el agua y ahí le brindo el agua, viene directamente a Montevideo. O sea, salteándose a OCE, eso es lo que dice usted. ¿Eh? Salteándose a OCE. A la planta principal. Claro. Viene directamente a Montevideo y directamente a mezclarse con el agua nuestra que es en Melilla, donde es el principal reservorio para que después se empiece a desparramar. ¿Y cuál es el problema que ustedes ven en que el agua llegue directa desde una planta portalizada? Primero te redondeo esa parte porque decíamos que está bien que hagan la toma, que hagan la planta, que hagan la tubería, ¿está? Pero una vez que termine esa obra, tienen que decirle, está todo en funcionamiento, acá tengo la llave de la planta, potabilice la OCE, maneje la OCE como... Eso igual no está resuelto todavía, ¿no? Porque en realidad está sobre la mesa la posibilidad de que OCE lo haga. Sí, todavía no está resuelto, pero nosotros nos oponemos a que sea esa quinta opción, porque mientras esté todo arriba de la mesa, están todas las opciones manejadas. Entonces nosotros vamos porque sea la primera opción la que sea más beneficiosa. Claro, o sea, lo que está sobre la mesa también es que este proyecto se financia, es un proyecto por 300 millones de dólares que se financia... Sí, la construcción. La construcción, a través de un contrato a 30 años con un privado que operaría la planta y le vendería a OCE el agua potabilizada y OCE la distribuiría a la población y que incluso OCE tendría que comprarle todo lo que produzca, más allá de que sea lo que necesite o no la empresa estatal. A eso es a lo que ustedes oponen concretamente. Exacto, porque le compra el 30%. Es impensado que una empresa que es la que potabiliza el agua le tenga que estar comprando agua a un privado. Y un 30% todavía, que si llega a pasar algún episodio como estábamos hablando, el 30% ese no va a dar para abastecer a todo Montevideo por dos o tres días o cuatro días. Entonces ahí es donde vemos que es inconstitucional. ¿Cuál era la pregunta que habría quedado? No, igual para ir ordenando. ¿Ustedes no se oponen a que haya un proyecto que genere una toma nueva, digamos, de una fuente nueva? Porque la otra posibilidad que se había manejado, que era una represa en el arroyo Cazupá, que genera un mejor embalse de agua y era hacia donde se volcaba el gobierno anterior, tenía el inconveniente de que no solucionaba el problema de la fuente. O sea, pasaba algo en el Santa Lucía y eso iba a ser un problema para todo el área metropolitana. Lo único que hacía era aumentar el volumen de caudal que tenía el río Santa Lucía. Ahí está. La oposición de ustedes es a la forma en la cual está pensado este proyecto. A la quinta opción. Me pareció que usted daba a entender también que veía como un problema que la distribución se hiciera desde esa planta que eventualmente estaría en Arasatí hacia Montevideo y que no pasara por aguas corrientes. Exacto. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. OIOCE tiene, tanto por la OCEA como por los organismos internacionales, parámetros para potabilizar el agua. Eso ha dado que cada vecino podamos abrir la canilla y tomamos un vaso de agua y no tenemos problema. No está en el proyecto de factibilidad presentado, no está quienes van a hacer los controles. Si va a ser el Estado, si van a ser los organismos internacionales para la potabilización del agua. ¿Qué es lo que decimos? Si no tenés control del agua que viene y se va a mezclar con el agua nuestra producida por OCE, cuando haya algún episodio X de que no tenga un problema de potabilización que no pueda hacer, ¿quién es la responsable? Porque usted como usuario, yo como usuario, abro la canilla, pago la factura, ¿y a quién le pago la factura? Le pago a OCE, al que voy a venir a reclamar es a OCE. Mirá un vasito o un bollón, mirá lo que me salió. Y al estar mezcladas las aguas, donde no tenemos desde el privado que venga ese control, entonces recae sobre la responsabilidad de OCE. Y OCE, ¿cómo hace para ir a decirle al privado, es el agua tuya que me bombeaste, es el agua que vino de Aguas Corrientes? Esa todas las cosas que están arriba de la mesa que no es tan clara hoy en día, porque el proyecto de factibilidad, si ustedes lo han visto, no habla nada de los parámetros de calidad para el agua. Ahora, entiendo ese punto, ustedes ahí en ese punto lo que querrían es que si el agua viene sin pasar por aguas corrientes OCE tenga alguna instancia de control antes. Totalmente. Primero vamos a pelear para que la planta la potabilice OCE porque sabemos cómo nuestros trabajadores desempeñan la tarea arduamente durante, bueno, todos estos 70 años como venimos. ¿Por qué entienden ustedes que el gobierno se inclinaría por esta posibilidad de que sea el privado el que se ocupe de potabilizarla? Porque es una cuestión de costos, por una cuestión de que OCE no tiene. Y OCE cuenta con recursos humanos para hacer frente a esa nueva gestión de potabilizarla. OCE hoy en día puede hacerlo perfectamente, tiene los créditos abiertos, tiene los créditos abiertos en los organismos internacionales como para poder afrontar 300 millones de dólares. Ah, usted dice para la obra. Para la obra, el segundo aspecto es el... De la gente, para poder trabajar allí, sí. Durante, desde el 2018 a la fecha hemos perdido 800 trabajadores. ¿Está? Se han retirado, se han jubilado 800 trabajadores y no se ha repuesto ninguno. Lo que nosotros decimos es, dame las herramientas, dame el material de gente y nosotros lo afrontamos. Esta obra está pensada para 80 a 100 trabajadores. No es una cosa que diga, estamos hablando del 1% de los trabajadores que se nos fueron, no es una cosa que diga, es abismal. Si están dadas las condiciones como para que la empresa lo haga y lo siga haciendo como viene, y OPP nos da los recursos como para que ingrese personal de eso, porque tenemos topiado que de 3 trabajadores que se retiran pueden ingresar hasta uno, hasta uno. Por eso siempre lo decimos. Pueden ingresar ninguno. El hasta puede ser cero, como no ha sucedido en estos 4 años. Entonces, si nos dan la herramienta, tranquilamente lo podemos hacer. Ahora, Raúl Montero, el presidente de OCE, ha dicho que la tarifa de OCE en realidad no asume o no tiene incorporados los requerimientos de inversión que necesita OCE. Digamos que sí, que para poder hacer inversiones por sí mismo debería aumentar la tarifa. ¿Ustedes no tienen esa visión? Primero que nada, estábamos hablando de la represa de Cazupá, costó 80 millones de dólares. Estaba todo pronto para hacer y nosotros no decimos si es buena o mala. Estábamos hablando, eso fue un crédito que se pidió a un organismo internacional, a un banco internacional. Ya OCE liquidó esa deuda. Los créditos los tiene y no se aumentaron las tarifas porque OCE hizo un proyecto de Cazupá para afrontar esa situación. Entonces, no va solo por el aumento de las tarifas para hacer una obra de tal magnitud. ¿Esa obra se hizo? La de Cazupá, 80 millones de dólares nos costó el proyecto de factibilidad, la compra de los terrenos que se iban a inundar y todo lo demás. Está pronto, está pronto el proyecto, no la obra. Está pronto el proyecto. De decir, mañana mismo lo tiene el presidente de la República. Está en suspenso. Sí, sí, está ahí. Lo que dijeron es, vamos a guardarlo, vamos a ver qué es lo que sucede con esto y vamos a ir por ese camino. Pero que hoy OCE tiene las posibilidades y si desde el gobierno le dan las posibilidades para hacerlo, tranquilamente lo puede hacer. No lo podemos hacer nosotros, la planta, como le decía recién, somos 3.100 funcionarios repartidos a nivel de todo el país. Entonces no lo podemos hacer la obra nosotros, como hemos hecho montones de obras a lo largo y ancho de todo el país, obra de saneamiento que lo hacen los privados una vez que termina, le dice acá está todo finalizado de OCE. Entonces lo puede hacer y no va a recaer en las tarifas. O sea, esta situación sí se plantea el quinto punto como está pensado tanto desde el directorio de OCE como desde el gobierno pensándolo y esa plata sí directamente va a venir a recaer en las tarifas. ¿Por qué? Y si OCE le tiene que pagar un canon durante 28 años para comprarle el agua a una empresa privada, indudablemente no se va a endeudar de otro lado para estarle pagando a la empresa anualmente. Va a ir directamente a pagarlo todos los uruguayos como estamos. Esa es la situación real. Vuelvo al principio, ¿en qué se basan para decir que es inconstitucional el proyecto? Porque obviamente la empresa lo considera constitucional. El artículo 47 lo que dice es que el servicio tiene que ser prestado exclusivamente por una persona jurídica estatal. Finalmente sería OCE la que prestaría el servicio, en todas las opciones. Siempre termina siendo OCE el que presta el servicio. Cuando votamos en el 2004, lo que votamos es que todo el proceso de potabilización hasta que le llegue al usuario, lo haga OCE. Nos votamos las interpretaciones de si la toma la puede hacer un privado, la distribución la puede hacer otro y como OCE le entrega el agua, es OCE, la persona jurídica. No, no, lo que votamos fue todo el proceso y por eso defendimos la empresa pública como tal. Y dicho de paso, arranca todo por Maldonado, que en aquel momento estaba privatizado por URAGUA, que terminó yéndose luego de la reforma constitucional, porque lo que votamos fue eso. Bueno, pero ahí URAGUA daba el servicio, URAGUA, digamos, era distinto a esto, digamos. Acá el servicio no va a dar OCE al final. El OCE del contador para adelante. Pero todo el proceso anterior, que hoy lo hacemos OCE, ya no va a correr por OCE directamente. Va a correr por una empresa privada. Evidentemente se entiende que es constitucional por parte de la empresa, digamos, porque por algo plantean el proyecto. Y toda la lectura, todas las interpretaciones, hay visiones diferentes. Para nosotros, lo que votó la ciudadanía en ese momento fue que todo el proceso, desde su extracción hasta que el vecino, la vecina, pueda tomar un vaso de agua, sea todo prestado por OCE. ¿Están tratando de negociar con el directorio en este momento? No hemos, hasta el momento hemos salido en la prensa, hemos salido en todos lados. No hemos tenido comunicación, le hemos pedido reunión al directorio. No por este tema específico, no va a estar dentro de la conversación. A ver por cuál opción se va a inclinar la OCE. Pero hasta ahora, que venimos de ahí, no hemos tenido respuesta de poder reunirnos. Tenemos reivindicaciones también como sindicato. No solo lo de... Hace algunos días el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, señalaba que hay informes de jurídica de OCE que hablan de que este proyecto sería inconstitucional. ¿Ustedes tuvieron acceso a esos informes? ¿Existen? O sea, ¿hay datos concretos de la propia empresa que hablan de... No lo tenemos en la mano. Hemos escuchado los trascendidos de prensa y mirando el proyecto... Para ustedes, así como ustedes decían. Claro, decimos que sí, que es inconstitucional. Bien. Muy bien. Ramón Parra, secretario general de FOCE, muchísimas gracias por esto. No, gracias a ustedes y a la zona. Muy amable. Un placer. Buena jornada, que pase bien.